jornada de visitas a la ciudad la de este martes el secretario de estado de educación y la secretaria de estado de servicios sociales e igualdad han pasado por ceuta para abordar algunas de las cuestiones pendientes relativas a sus áreas de actuación en el caso del secretario de estado de educación ha tenido la oportunidad de visitar a los alumnos de ceuta que hoy comenzaban las pruebas de diagnóstico en tercero y sexto de primaria así como las instalaciones del nuevo centro escolar de la antigua facultad de humanidades marty al marín ha aprovechado su visita a zauta para anunciar los planes relativos a infraestructuras que mantiene el ministerio de educación y un nuevo ceib de dos líneas también estamos barajando dos solares que he tenido la oportunidad de visitar hoy en el antiguo cine áfrica y en brul en la zona de brul y como hemos dicho la conversión del antiguo josé acosta en un nuevo instituto que puede llegar hasta cuatro líneas y un nuevo centro de educación infantil y primaria en la loma de colmenar el documento de revisión y adaptación del plan general de ordenación urbana pasará por pleno este jueves y tras su aprobación se someterá al periodo de exposición pública uno de los pasos preceptivos para su aprobación definitiva precisamente respecto a este documento la confederación de empresarios ha puesto sobre la mesa la necesidad de que se ponga en valor la plaza interior de la manzana del rebellín fundamental para el desarrollo económico de la zona y el círculo de podemos ceuta considera que es voluntad de la ciudadanía que los diferentes partidos progresistas aún en fuerza de cara a las elecciones del 26 de junio por lo que están dispuestos a entablar conversaciones con la sección local de izquierda unida y unirse así al pacto de confluencia estatal que han suscrito ambas formaciones a nivel nacional nosotros siempre pensamos que podemos tener que ser esa palanca para que todas las voluntades que estaban en contra de las políticas de recorte se unieran para combatirla no y por lo tanto bueno consideramos que aún hay que ver cuáles son las condiciones del acuerdo que cada territorio una realidad diferente que por lo tanto habrá que buscar la forma y la fórmula en la que en cada territorio esa suma sume y no reste muy buenas noches bienvenidos a los servicios informativos de ceuta televisión estos que han visto son tan sólo algunos de los asuntos que nos deja esta jornada de martes el resto como siempre se los contamos a continuación comenzamos pues podían verlo en nuestra portada el secretario de estado de educación marcial marín ha visitado este martes ceuta para consolidar la hoja de ruta de inversión establecida desde la llegada al ministerio de méndete vigo marín ha anunciado que junto a los dos centros de primaria ya en marcha y el instituto proyectado está prevista la construcción de nuevos colegios y un segundo instituto en las instalaciones que hasta este año ocupa el josé acosta el secretario de estado de educación marcial marín ha visitado ceuta este martes para entre otras cuestiones consolidar la hoja de ruta de inversión establecida desde la llegada al ministerio de méndete vigo marín ha puesto sobre la mesa el presupuesto previsto para este 2016 que incluye desde la financiación para la 11 y las becas a la consolidación del plan de conectividad que dotará de banda ancha a todos los centros escolares y para este año 2016 decirles que ya hay un millón 700 mil euros para implantar la ley de mejora para la calidad educativa también un millón 500 mil euros para becas en becas tanto universitarias como no universitarias y también va a haber un millón de euros para que en las próximas fechas se pueda consolidar el plan de conectividad para dotar de banda ancha ultra rápido ultra rápida a todos los centros educativos de ceuta pero sin duda el anuncio más relevante del secretario de estado ha sido el de la intención del gobierno de seguir construyendo centros escolares en la ciudad a los ya construidos en la antigua facultad de humanidades y la antigua biblioteca y el instituto proyectado en ibarrola marín ha anunciado que el ministerio pretende sumar otros dos colegios y otro instituto y un nuevo seis de dos líneas también estamos barajando dos solares que he tenido la oportunidad de visitar hoy en el antiguo cine áfrica y en brul en la zona de brul y como hemos dicho la conversión del antiguo josé acosta en un nuevo instituto que puede llegar hasta cuatro líneas y un nuevo centro de educación infantil y primaria en la loma de colmenar el presidente de la ciudad por su parte ha agradecido la atención prestada por educación a ceuta centrándola en cuatro grandes ejes la colaboración con la ciudad en el ámbito social el fortalecimiento de los medios tecnológicos y personales este año serán 40 las plazas para profesores de secundaria la receptividad y el diálogo así como el mérito de los docentes ceutíes y la renovación de infraestructuras en resumen vivas ha calificado esta gestión de eficaz y comprometida ceuta es una prioridad y eso se traduce para mi modo de ver en un extraordinario trabajo en un trabajo en un trabajo eficiente en un trabajo eficaz el fruto también de la dedicación y del interés un buen trabajo y un trabajo eficaz en madrid por parte de al impulso del ministro por parte del equipo de la secretaría de estado pero también en ceuta por parte de la delegación del gobierno de nuestra ciudad y por parte de la dirección provincial para finalizar el secretario de estado de educación ha calificado a ceuta como un modelo para europa en lo que se refiere a los valores de convivencia y respeto mutuo así como a la multiculturalidad el secretario de estado de educación se ha referido también a la conocida como revalida que se encuentran realizando desde este martes los alumnos de tercero y sexto de primaria de ceuta y melilla marina asegurado que la jornada se ha desarrollado con total normalidad y ha recordado que se trata de pruebas diagnósticas que lo que pretenden es mejorar y reforzar en aquellos aspectos en los que sea necesario igualmente el secretario de estado de educación ha animado al resto de autonomías a que pongan este proceso en marcha porque desde luego van a contribuir a que estas pruebas que les recuerdo son de efecto diagnóstico nos permitan saber dónde articular planes de mejora aquellos alumnos que lo necesiten para ayudarles a mejorar en sus notas pero también por tanto en su futuro y por tanto animo en nombre del ministro y del ministerio a que el resto de comunidades autónomas sigan esta este paso que les va a permitir articular y ayudar a todos los alumnos que necesiten planes de mejora para ello y la secretaria de estado de asuntos sociales susana camarero también ha visitado hoy la ciudad y ha compartido una reunión de trabajo con el presidente en la que ha repasado las actuaciones en este ámbito desarrolladas en ceuta también ha recordado la recuperación de un convenio con el ministerio que asegura dos millones de euros para incrementar el presupuesto de asuntos sociales en la ciudad el presidente vivas ha repasado la labor de asuntos sociales merced a la colaboración con el ministerio lo que ha permitido entre otras cosas la inauguración de la residencia jerón o la residencia y el economato de cruz blanca a pesar de ser esto muy importante pues no está satisfecha quiere que todavía sigamos avanzando y ha venido también a plantear nuevas posibilidades de nuevos recursos y del incremento del esfuerzo en medios que ahora realizamos porque sigue considerando que ceuta merece una atención especial por los condicionantes de la extra peninsularidad de la escasez de recursos naturales de la presión migratoria derecho fronterizo singular todo esto condiciona las posibilidades de desarrollo de nuestra ciudad desde el punto de vista económico y por tanto también condicionan las posibilidades que las administraciones locales tanto de ceuta como de melilla tenemos para responder a esta demanda en beneficio de la igualdad por su parte la secretaria de estado de asuntos sociales susana camarero ha puesto de relieve la labor social del gobierno de rajoy en la última legislatura 65 de cada 100 euros van destinados al gasto social a las pensiones a la educación a la sanidad al desempleo a los servicios sociales a las personas a los que más nos necesitan 45 mil millones de euros más que cuando el que en el 2007 cuando zapatero gobernaba y cuando españa vivía una situación de bonanza económica también ha felicitado a rabia mohamed por su gestión de la consejería de asuntos sociales en la ciudad la gestión que se está realizando desde esta ciudad es extraordinaria yo les quiero dar los datos de la dependencia como no tengo tanta cabeza me los he traído apuntados es tan buena que de las solicitudes que se han presentado en este en este tiempo en la ciudad de ceuta ha sido valorados el 98 57 por ciento de esas solicitudes 98 como 57 por ciento cuando la media del estado es el 93 por ciento cinco puntos y pico por encima de la de la media pero además reciben prestación un 95 por ciento de cada solicitud presentada un 95 por ciento frente al 66 por ciento es decir muy por encima de la media y ha recordado también que durante la crisis el gobierno popular de españa siempre ha tenido en cuenta ceuta hace unos años recuperamos un convenio que está presupuestado en los presupuestos generales del estado de dos millones de euros un convenio de colaboración con esta ciudad para hacer frente a las necesidades de los servicios sociales un convenio que había desaparecido y consideramos que es fundamentales con los presupuestos para 2016 aprobados en diciembre por el gobierno en funciones se ha asegurado un mayor presupuesto para dependencia y asuntos sociales que revertirán en mayores partidas en los proyectos de este año dejamos ya de lado las visitas la confederación de empresarios ha reclamado al gobierno que con el nuevo plan general de ordenación urbana se ponga en valor la manzana del rebellín el sector empresarial considera que en la actualidad esta zona no genera ningún atractivo comercial y ha explicado que el ocio público que se puede generar en el interior de la plaza ahora abandonada es fundamental para el desarrollo económico de la zona la confederación de empresarios ha reclamado que con la aprobación del nuevo plan general de ordenación urbana se lleve a cabo una puesta en valor de la manzana del rebellín el sector empresarial ha puesto sobre la mesa que desde el punto de vista del equipamiento comercial han reclamado históricamente la necesidad de revitalizar esta zona que en la actualidad no genera ningún atractivo consideran que el espacio público de ocio que se pudiera generar en el interior de la plaza ahora abandonado es fundamental para el desarrollo económico de la zona para la confederación de empresarios es de vital importancia alcanzar los acuerdos que fuesen necesarios con el redactor del proyecto con el objetivo de que las empresas que se pudieran instalar no se encuentren con inconvenientes para el inicio y el desarrollo de sus establecimientos el sector empresarial ha manifestado que por todo ello es necesario que gobierno oposición técnicos y jurídicos de la ciudad busquen la mejor solución para la puesta en valor de estas instalaciones con el fin de revitalizar el comercio en la zona buscando una viabilidad económica y legal que beneficia a la administración local y a la ciudadanía en general pues precisamente este jueves desde las 9 y media de la mañana se celebra sesión extraordinaria del pleno de la asamblea en la misma se abordará la prestación de conformidad a propuesta del consejero de fomento a someter a un periodo de información pública el documento de revisión y adaptación del plan general de ordenación urbana se sigue cumpliendo así con el proceso que finalizará con la aprobación definitiva del nuevo pegó para ceuta y caballas ha calificado de oda al cinismo las explicaciones de viva sobre la adquisición por parte de la ciudad de la escultura helena laverón solidaridad los localistas han calificado de vergonzoso que el presidente de la ciudad se aferre a un acuerdo plenario para esta adquisición cuando él mismo se refería a realizar un monumento al inmigrante con motivo de la tragedia diaria que se vive en las costas europeas con la muerte de cientos de personas que buscan una vida mejor caballas considera una oda al cinismo las declaraciones del presidente de la ciudad este lunes relativas a la adquisición de la escultura solidaridad del artista ceutí elena laverón para los localistas es una vergüenza que viva se aferra a un acuerdo plenario para esta adquisición cuando la decisión que se tomó trataba de realizar un monumento al inmigrante ante la tragedia diaria que se vive en las costas tanto de la ciudad como del resto de europa con la muerte de cientos de personas que buscan una vida mejor para caballas la compra de la obra de laverón desvirtúa el acuerdo alcanzado y nada tiene que ver con el espíritu del mismo igualmente la formación que dirige mohammed alí ha puesto sobre la mesa que quien ha decidido de forma unilateral la adquisición de esta escultura ha sido el gobierno sin que nada tenga que ver la voluntad de la asamblea es más desde caballas se considera que no se ha respetado los procedimientos legales oportunos en lo que se refiere a los procesos de licitación y que no ha habido comisión alguna ni reunión de la junta de portavoces para abordar este asunto para caballas que el gobierno argumenta el cumplimiento de los acuerdos plenarios cuando se caracterizado precisamente por incumplir de forma sistemática cada uno de los acuerdos del pleno es insultante y mdic ha acusado al gobierno de mentir con respecto a la deuda de la ciudad al dar a conocer el ministerio que hay una diferencia de 3 con 9 millones de euros más de la cantidad indicada por la consejera del área la deuda financiera de la ciudad asciende según estos datos a casi 208 millones de euros una cantidad que según declaraciones de los de fátima med sitúa ceuta en el tercer puesto de la deuda por habitante en españa mdic exige transparencia absoluta al gobierno de vivas y que deje de engañar a la ciudadanía ordenando una auditoría que revele la verdadera deuda del ayuntamiento el movimiento por la dignidad y la ciudadanía compara los datos de endeudamiento de la ciudad con lo que consideran el sí mismo más cercano como es la ciudad de melilla que tiene un endeudamiento de 91 millones frente a los casi 208 de ceuta una diferencia que a juicio de mdic no se justifica por la situación de ambas ciudades la formación liderada por fátima jamed considera que aunque la deuda financiera de la ciudad ha ido descendiendo palutinamente desde 2012 es 62 millones la cifra de endeudamiento actual rondando los 208 millones es excesiva tachan al gobierno de ser incapaz de ofrecer a la ciudadanía incluso el volumen de créditos bancarios que tiene solicitado a lo que se añade la deuda que falta por conocer dicen estiman que la verdadera deuda debe rondar entre los 225 o 230 millones de euros pues el presidente de la ciudad ha contestado a las declaraciones de mdic relativas a la deuda de la ciudad vivas ha explicado que la deuda real asciende a 205 millones de euros y que la discrepancia existente se debe a que la cantidad que ofreció el pasado mes de enero casi 204 millones de euros era una primera estimación se produce esta desviación entre la cifra que con carácter provisional di y la cifra de cierre contable porque mire la deuda tiene dos componentes de una componente a largo plazo la deuda que está formalizada mediante préstamo que se sabe exactamente lo que queda pendiente de pagar en cada momento y por tanto también al final de año pero tiene otra componente que es la deuda circulante que es la deuda que se formaliza a través de operaciones de pólizas de crédito que están para cubrir desfases de tesorería transitorios y que esa está viva esa cambia cada día porque depende de la disposición que se haga del crédito esa es la diferencia porque no se sabía el 15 de enero cuál era el dato exacto del cierre contable que fue el 31 de diciembre ciudadanos considera poco decoroso de un miembro del gobierno que se presente a plazas convocadas por éste lo hace refiriéndose al actual gerente de la empresa municipal de la vivienda kisichandiramani la formación naranja no pone en duda que si su nombre está en la lista de admitidos publicados por el voce el 3 de mayo sea porque cumple con los requisitos para ello pero si pone en tela de juicio el decoro de la situación cuando el órgano de selección tenga que demostrar su independencia del poder político y calificar a la opositora citando el dicho de que la esposa del césar no sólo debe ser honesta sino parecerlo ciudadanos considera que el gobierno sigue sin asumir la diferencia entre lo público y lo privado entre lo que corresponde al nivel político de lo que es servicio público declaran que una persona que ostenta un cargo público tiene que ser consciente no sólo de sus obligaciones sino también de las servidumbres que la aceptación del cargo supone no les parece normal que alguien que forma parte del gobierno ostentando el cargo de gerente de la empresa municipal de la vivienda se presente a plazas de libre oposición convocadas por éste aunque asumen que cualquier ciudadano que cumpla los requisitos tiene derecho a presentarse a plazas como ésta de técnico de administración general de la ciudad con carácter interino reflexionan que la participación de chandir amani pondrá al órgano de selección en la difícil tesitura de demostrar su independencia del poder político y de calificar a la opositora aún más si se hace con la plaza y el gobierno se ve la situación de justificar dicho puesto ciudadano se cuestiona lo ético de todo este asunto el círculo local de podemos considera que son los ciudadanos quienes demandan que las formaciones de izquierda confluyan en las próximas elecciones del 26 de junio aunque aún no ha desarrollado contactos a nivel local con izquierda unida ha manifestado que siempre se han considerado un elemento vinculante entre partidos de corte progresista y que de lo que se trata ahora es de sumar y que no se pierdan votos para la formación de los círculos en ceuta es el pueblo quien ha hablado y pide confluencia podemos ha llegado a un acuerdo con izquierda unida para concurrir juntos a las elecciones de junio a nivel nacional ya les toca a los locales activar el proceso nosotros siempre pensamos que podemos tenía que ser esa palanca para que todas las voluntades que estaban en contra de las políticas de recorte se unieran para para combatirla no y por lo tanto bueno consideramos que aún hay que ver cuáles son las condiciones del acuerdo que cada territorio una realidad diferente que por lo tanto habrá que buscar la forma y la fórmula en la que en cada territorio esa suma asume y no reste aún no han iniciado los contactos para planificar la campaña con la sección local de izquierda unida pero declaran que siempre han estado dispuestos a hablar nosotros estamos dispuestos siempre a hablar con todo el mundo siempre lo hemos dicho en ceuta sobre todo hemos intentado desde un principio que podemos ser ese instrumento de unidad popular no solamente con izquierda unidad sino también con partidos progresistas de corte local de lo que se trata ahora es que formaciones con ideas similares como izquierda unida no pierdan esos votos que debido a la ley de on suman casi dos millones pero no otorgan derecho a ningún escaño hay votos hay personas y esas esos votos hay que hacer que sumen lo máximo posible no por ejemplo a nivel nacional el objetivo del pacto siempre fue que ese millón de votos no quedarán dos diputados no y en ceuta pues los votos de izquierda unida que buscar que sumen lo máximo posible también yo creo que siempre alguna fórmula para hacer que todo sume comenzarán ahora estas rondas de diálogos para ver si es posible materializar una estrategia y un esfuerzo común entre las formaciones de izquierda de ceuta maría josé aguilar de podemos castilla la mancha y david peña fuerte de podemos jaén que se encontraban visitando la ciudad han extraído conclusiones de su percepción de ceuta y del fenómeno migratorio consideran a la ciudad un microcosmos de españa con desigualdades idénticas al resto del territorio pero extremas estiman que ceuta puede ser el lugar donde poner en marcha medidas que luego extrapolar al resto de la nación y que de no hacerlo las consecuencias podrían ser explosivas maría josé aguilar de podemos castilla la mancha y david peña fuerte de podemos jaén han visitado la ciudad estos días para comprobar cómo se trata el fenómeno migratorio en ceuta y en qué situación se encuentran los derechos de las personas que se ven obligadas a abandonar los países han mantenido encuentros con las asociaciones digmun o el imme me voy con la sensación de que es una ciudad en la que mucha gente comparte un espacio físico muy reducido pero que muchos viven unos espaldas a otros me voy con la impresión de que es una ciudad profundamente dual para estos representantes de la formación de los círculos ceuta es una ciudad dual y con desigualdades acusadas con muchos extremos de muchas características en lo económico gente que en el equivalente en la península aquí tiene más ingresos o vive mejor que sus homólogos en la península pero también en el otro extremo igual la gente que vive en peores situaciones en situaciones de pobreza de vulneración creo que tiene más dificultades añadidas que las que personas en las mismas características o las mismas situaciones tienen en la península consideran que ceuta es el territorio idóneo para implementar políticas que luego sean extrapolables al resto de españa estamos en un momento donde o aprovechamos la oportunidad de dar un giro a muchas políticas para que muchos de los problemas endémicos de ceuta pero que no son exclusivos de ceuta aunque aquí a lo mejor se ven de manera más virulenta o más manifiesta se reviertan también en el conjunto de del estado o mantener lo que hay me parece que puede suponer un estallido de consecuencias incalculables en el futuro los dos miembros de podemos tenían intención de visitar el ceti durante su estancia en la ciudad pero su solicitud fue denegada debido a que al disolverse las cortes no son ya diputados ni senadores razones que ambos políticos les parecen incomprensibles y cambiando de asunto ugt ha denunciado que varios agentes de la policía local están ejerciendo una superior categoría como jefes de servicio del cuerpo sin que les ampare un decreto para ello para el sindicato esta situación es discriminatoria ya que no se le reconoce su responsabilidad frente a otros agentes en la misma situación a los que sí lo que implica que cuando se convoquen promociones internas estos últimos contarán con ventaja un gt ha denunciado la situación por la que están atravesando varios agentes de la policía local que están ejerciendo una superior categoría como jefe de servicio sin que exista un decreto para ello el sindicato ha puesto sobre la mesa la discriminación que supone este hecho ya que otros agentes de la misma situación si están reconocidos por esa vía lo que les otorga ventaja cuando se convocan promociones internas ya que les puntuará en el concurso oposición ugt ha explicado que la administración local no sólo se niega a aumentar las plazas de oficiales que deberían ser según la propia jefatura 10 más sino que además los puestos vacantes existentes en las diferentes unidades no se están cubriendo mediante decretos de superiores categorías por lo que los agentes están ejerciéndola sin amparo legal alguno igualmente el sindicato ha anunciado que ha presentado alegaciones al reglamento de la policía local después de ser publicado en el boletín oficial de la ciudad unas alegaciones centradas fundamentalmente en su posición contraria a que el superintendente puede ser nombrado por libre designación también ha lanzado un mensaje al consejero del área jacob achuel a quien le ha recomendado un relevo en la consejería o un cambio de asesor ya que el actual han asegurado carece de ideas y no aporta nada para mejorar el servicio a la ciudadanía y en el tiempo del deporte les contamos que tras finalizar la fase regular con el dominio del puerto atlético ya están definidas las eliminatorias por el título en fútbol sala juvenil que comenzarán este sábado la liga juvenil de fútbol sala llega a la fase decisiva con la disputa este sábado de precios por el título el puerto atlético se medirá al club deportivo puerto y el club deportivo bahía de ceuta lo hará ante el ciudad de ceuta fútbol sala los emparejamientos a partido único tendrán como escenario el complejo deportivo día flor a las 12 del mediodía y a la una respectivamente siendo el tiempo de duración de 50 minutos con dos periodos de 25 a reloj corrido en caso de empate al final del tiempo reglamentario se lanzarán penaltis de acuerdo con el reglamento de competición de la real federación española de fútbol los vencedores de estas dos eliminatorias serán los encargados de luchar por el primer puesto el campeón de la competición local jugará una eliminatoria ante el deportivo ceutí representante de ceuta peor clasificado esta temporada en el grupo octavo b de la emisión de honor de juveniles del fútbol sala el fin de semana pasado se cerró la competición con la celebración de la última jornada donde únicamente quedaba por conocer el orden final del tercer y cuarto clasificado el ciudad de ceuta fútbol sala derrotaba al deportivo ceutí por seis goles a uno y se aseguraba la tercera plaza por su parte el club deportivo puerto caía ante el manzanera por 5 a 2 y se tuvo que conformar con el cuarto puesto de la clasificación el líder el puerto atlético ya con el primer puesto asegurado desde hace varias semanas empató a tres con el carmelitas y ha terminado invicto la liga regular por su parte el valle de ceuta segundo y sin nada que jugarse perdió contra el betis dejado por dos goles a uno la clasificación de la fase regular ha finalizado con el puerto atlético en lo más alto con 40 puntos por su parte el valle de ceuta segundo con 26 puntos el ciudad de ceuta fútbol sala tercero con 23 y el club deportivo puerto con 19 por detrás betis dejado con 17 carmelitas con 15 manzanera con 10 y deportivo ceutí con seis puntos ha cerrado la clasificación y la selección de ceuta viaja a murcia para disputar el campeonato de españa de fútbol sala en categoría infantil que comienza este miércoles cataluña y melilla serán los rivales del combinado ceutí la selección de ceuta infantil de fútbol sala ha emprendido viaje a primera hora de este martes hacia mazarrón en la región de murcia localidad que acogerá del 11 al 15 de mayo la fase única del campeonato de españa de la categoría un total de 12 conjuntos participarán en un nacional donde los ceutíes encuadrados en el grupo de junta cataluña y melilla buscarán la clasificación para las semifinales como ya ocurriera la edición pasada la selección de ceuta debutará mañana miércoles a partir de las 5 de la tarde frente a cataluña el perdedor de este partido jugará el jueves con idéntico horario ante melilla mientras que el ganador se enfrentará al cuadro melillense el viernes a las 11 de la mañana los 12 jugadores elegidos por el seleccionador local son los siguientes mojamed admet dani sánchez ibrahim y rezuelo y álvaro sánchez del puerto atlético dani moreno mojamed mojamed sergio alonso y antonio heredia de la unión áfrica ceutí iván argüelles miguel ruiz y mojamed fadel de la unión deportiva carmelitas y mojamed anor mojamed del polias atlético la composición de los grupos es la siguiente en el grupo a islas baleares castilla la mancha y calicia en el grupo b aragón andalucía y canarias en el grupo c región de murcia madrid cantauria y en el grupo de melilla cataluña y ceuta el sistema de competición será liguilla una vuelta a todos contra todos clasificándose para las semifinales los primeros de cada grupo y vamos ya con la información del tiempo para la jornada de este miércoles cielos cubiertos con posibilidad de precipitaciones sin descartar que vayas a que vayan acompañadas de tormenta las temperaturas sin muchos cambios respecto a la jornada de hoy oscilarán entre los 13 grados de mínima y los 18 de máxima del viento soplará de poniente flojo por la mañana aumentando a ser vientos fuertes a lo largo de la tarde y el número premiado en el sorteo de la turroja de hoy ha sido el 798 798 pues hasta aquí las noticias de esta jornada de martes recuerden que la información vuelve a ceuta televisión mañana a partir de las ocho y media de la tarde antes desde las once y media de la mañana tienen una cita con césar martín y gran vía hasta mañana adiós